Yo cuando voy a ver a Elton John voy vestido de Elton John, me disfrazo. Llega a Barcelona, último concierto. Estábamos mi mujer, mi hija favorita y yo. Porque ese día eran las entradas buenas. Al día siguiente tenía entradas peores y llevé a los otros niños. Entonces viene un señor del staff y nos dice si queremos que nos lleva al pie del escenario. Por supuesto. A Ana le ponen una silla, entonces Ana está así, apoyada en el escenario. Yo estaba feliz, o sea, yo estaba touch me, touch me. Y hay un momento que Elton John se levanta, que es el croco del rock, para que la gente cante. Ve a mi hija, a Ana, la mira y le hace. Y le manda un beso. ¿Me jodió a ti? No, no, era a ella, que es lo que me jodió. Ese viejo hijo de puta con lo que he hecho yo por ti. Y le mandas el beso a ella.